Sup fuckers, bienvenidos a un nuevo video, hoy les voy a mostrar la batalla contra el simio guardián Este fucking mono me supo joder un buen rato Aún así, aún así la batalla contra él fue algo que pudo entretenernos tanto el ser como a mí Hay sorpresas en esta batalla que me quedé como que, ah vale Y ya eso lo veremos en el video cuando termine la pelea Pero antes quería mencionarles de que hay otros videos de Sekiro de las batallas contra los bosses que todavía quedan pendientes Más bien disculpen que no he montado las otras tan rápido Pero ya quedan como 3 o 4 más o menos, esta es una de ellas Hay una que es contra unos monitos que esa ni de coña la voy a poner porque aunque es importante para la historia es realmente mala La pelea es un fastidio, es perseguir a los monos y matarlos Entonces siento que se me vale la pena para colocarlo acá en Youtube Así que nada, los veo entonces contra la batalla de el simio guardián, el fucking simio Y a las próximas que quedan pendientes para subir No olviden darle like a este video, dejar su opinión en la sección de comentarios Y suscribirse al canal si no están suscritos, además de seguir los directos El link está en la descripción del video Mi engolosinamiento es lo que me está matando ahorita Vale, con más calma Uno, bloqueo, bloqueo, me alejo Vale, solo Quatro ¡Gracias! 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 Ok, no he gastado nada Así es como quería estar Casi la hago en ojido No, 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 no 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 pude verlo bien por el que estoy cerca del muro Y no pude evadir bien Vale, vamos a calmarnos Ven No, 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 no Vale, vamos a relajarnos 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 A la primera vez Que había vencido al mono en su fase 1 Y había creído Que ya era todo Que ya era todo Vamos a relajarnos Vale, vamos a relajarnos Vale, vamos a relajarnos Son unos cabrones Son unos cabrones Se quedaron callados No me dijeron nada Son unos cabrones Todos ustedes ¿Por qué no me dijeron? ¡Halo!